No más, la culpa no va, no más 10 y 34 de la mañana, estamos escuchando Culpa ¿Por qué estamos escuchando Culpa? Bueno, entre otras cosas, Culpa de él, del Emi Le voy a decir el Emi porque yo cuando viene la banda acá veo que a él le dicen el Emi ¿No? Y nosotros como que nos sentimos parte de esta banda Emiliano Germán Balenciari está con nosotros Bienvenido amiga, ¿Cómo estás Emi? ¿Todo bien? Bien, muy feliz Porque te dicen el Emi, ¿no? Los chicos te dicen el Emi Bueno, gracias por venir, gracias por estar, gracias por haberte levantado tan temprano Muchas gracias, no, me levanto más temprano, incluso ¿A qué hora te levantás? Y bueno, según, cuando estuve con mi hijo a las 7 y 10 ¿Colegio? Para llevar a la escuela Porque no, todavía, tiene 14, ¿no? Tiene 14 pero vivimos 5 kilómetros Ah, ok ¿Todavía no lo largas solo? No ¿Y a la noche lo largas solo o no? Bueno Porque ya empezará con esta y tal Sí, ya empezó, ya empezó Este, y está buenísimo Me encanta que ya, ya ¿Pero lo llevas o no? Una salida Sí, o la madre Porque es un perno llevarlo y después, papá me tenés que venir a buscar a las 2 de la mañana Sí, pero eso va a empezar a pasar Sí, irremediablemente Sí, y no va a terminar porque tiene 14 que te quedan un montón de años todavía Y aparte donde vivimos nosotros no hay bondi Entonces hay que llevarlo Es auto sí o sí ¿Y esos 5 kilómetros van a las 7 de la mañana? ¿Charlan o van? Según Me acabo de levantar, no hablemos, querido Según, no, no, yo al revés, soy todo lo contrario Yo estoy, me levanto y es cuando tengo más energía Este, y él a veces está con mucha energía y otras veces no le hablo porque va quietito Y otra vez va con el celular, ¿o no? Sí, a veces También, también Bueno, decía hace un ratito, estuviste ayer con, la agenda de Emi es una cosa Ayer estuviste con NOMPA Sí Están preparando los shows de fin de año de NOTE A la vez venís con el, todo el, el recorrido de tu proyecto Solista este año Que ya presentaste dos temas Y que estamos esperando el, todo el resto del segundo disco Es verdad, el disco ya está terminado Falta, falta masterizarlo nada más Y ver las fechas en que va a salir Que supongo que los, los primeros meses del año que viene Este, y pero sí, haciendo de todo Ayer me invitaron los amigos de NOMPA Habíamos grabado un tema con ellos Y están empezando la presentación de ese disco Así que, estuvo buenísimo Si bien faltan dos meses todavía para que termine el año, casi dos meses ¿Te hiciste la cuenta de todos los shows entre NOTE y el proyecto Solista que metiste o que vas a terminar de meter en 2024? No, no la hice la cuenta Pero deben ser 60, 70 Imagino, por ahí Una locura Solo de NOTE son arriba de 60 Entonces sí Entonces más Entonces más Entonces más Sí, fue un gran año Paseamos por todos lados Y recibimos un montón de amor Y la energía está intacta Sí Después de haber girado 30 años La banda cumple 30 años Después de haber andado 30 años en las rutas Muchas veces Ustedes los artistas dicen Bueno, lo que más me pesa es salir de gira, ¿no? Por ahí No, pero es A ustedes no Es nuestra forma de vida Lo disfrutamos Obviamente que a veces se hace más pesado Sobre todo Cuando es con avión En el medio Que hay dos shows seguidos Y en el medio Tenés que ir en avión Que ahí casi no dormís Porque tenés que ir al aeropuerto muy temprano Por los instrumentos y eso Ahí se pone un poco bravo Pero después Se disfruta todo ¿Y qué haces cuando no estás haciendo todo lo que haces con NOTE Y con tu carrera Porque en algún momento Debes estar vos solo Con vos O lo que sea Para descansar Disfrutar ¿Segís componiendo O haces otra cosa totalmente distinta? Cuando estoy Ahora Estoy para mi hijo O sea Todo el tiempo que no estoy Que la madre se encarga De todas sus cosas Cuando yo llego Él viene conmigo Y bueno Lo tengo que Dar de comer Lavar los platos Lavar la ropa Llevarlo Traerlo Me dedico a eso Vamos a casa Cuando estás de gira Tienen así como Porque En la adolescencia Es un poquitito más compleja Para todos Pero cuando estás de gira Tienen ese contacto De che te quiero llamar O te pone ok No me contesta el mensaje Claro Ya entró en esa claro No me contesta el mensaje Cuando lo llamo Me dice mil excusas De por qué no lo invito Cualquier cosa Como tiene que ser Sí Como tiene que ser Cosas inverosímiles Exactamente Pero bueno Yo sé que es una etapa Rara Pero que está buenísima Así que Hay que disfrutarlo Como sea El ser papá Estrella de rock ¿Ayuda o no ayuda En la crianza De un adolescente? Digo ¿Entendés más? ¿Entendés menos? ¿O él te viene con cosas? Dale papá No me venga a romper la guinda A mí con los horarios Y vos Nunca te acostás temprano Con los shows Bueno En realidad Él creció Teniendo este padre Que tiene Claro Entonces No conoce otra cosa Que el padre Que viene De una gira Y puede estar capaz Que todas las 24 horas Con él Capaz que otros niños Llegan a las 6 de la tarde Sus padres Claro Un ratito A mí no me ve Todos los días Porque Pero cuando te ve Buscás que sea un tiempo de calidad Sí, claro Y compartir mil cosas Claro ¿Qué más? ¿Fútbol? ¿Algo o no? Fútbol me encanta el fútbol ¿Sí? Sí ¿Como espectador o como...? Y bueno Me gustan las dos cosas Sí Todo el mundo quiere ser jugador de fútbol ¿Quién no quiso ser jugador de fútbol? Un rato alguna vez Claro Hasta que el talento te demuestra que no te da Claro Para determinar cosas Probar con otras cosas Probar con la música Y hablando de música Y compartir ahí ese momento musical Porque hay algo No importa si sos músico o no Pero hay algo de De que te une Che esto escucho yo A ver que escuchás vos Sí Él No es de No es de 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 poner música conmigo O sea Es algo que Que él me dijo Yo le dije Yo quiero escuchar lo que vos Que me muestres Este Y alguna cosa me muestra Pero le gusta mucho la música que escucho yo Entonces Me dice No, si vos lo que pones Está bien Me dice Ve la sonrisa tuya anchísima Alguien escuchó lo que acaba de decir Exactamente Decilo de vuelta que estoy grabando Pero si ponemos música De que nos levantamos Y lo llevo a estudiar Ahí ya vamos escuchando música Bueno Estaba pensando en lo que decía Aye En este año loco que ha sido Y va a salir tu disco Y el año que viene Te vas a volver a meter a estudio Sí Pero con la banda Sí Ajá Sí, el año que viene Tenemos pensado en primavera Grabar El álbum De No te va a gustar Así que Este verano va a ser para componer ¿Y no hay nada ese álbum? Sí Hay cosas Hay cosas Tengo varios Bocetos Y maquetas Y hay que agregarle ¿No? Para poder elegir Ahí sí debe ser medio Rutero, avión Y aeropuerto Porque si tenés cosas Este año estuvieron Todo el tiempo girando Sí, de a poquito Voy grabando cosas en el teléfono Escribiendo alguna cosa Sí ¿Y ya la vas compartiendo O la compartís cuando vos La considerás terminada? He compartido alguna cosa Pero quiero Avanzar un poquito más ¿Cuándo decís Listo, basta Ahora sí está para salir? Bueno Lo decidimos entre todos Ya en la grabación En realidad podés seguir Y seguir Y seguir Pero en un momento Se tiene que cortar Nos ponemos fecha Nosotros también Para que el periodo De grabación Dure lo que tiene que durar Y que no se alargue Me da curiosidad saber En qué momento Si hay un momento En el que decís Voy a hacer una canción Para mi carrera O voy a sentarme A hacer un tema De No te va a gustar O sale un tema Y decís No, esto es mío O esto es de la banda Bueno Hay de todo De todo un poco Hay canciones que hago Que digo Esto para la banda no Y también tiene que ver Con lo que viene A futuro Yo no Probablemente Las canciones que haga Ahora en este verano O cuando paremos Las voy a pensar En función de los compañeros Con los que la voy a grabar Entonces ya eso Eso tiene una influencia En la composición ¿Y cuáles son los parámetros Que pones ahí Para decir Bueno, esto es Esto es paranote O le voy a pensar En función de los compañeros ¿Cómo la pensás? Imagino tocando Las canciones en vivo Ajá Entonces Tocamos en lugares diferentes El proyecto solista Y el Y no te va a gustar Entonces Desde ahí A partir de ahí Capaz que Cambia Desde la velocidad El género El tipo de letra No sé Porque vos tenés Cinco músicos En tu proyecto solista Por lo cual También tenés una banda atrás No es que tu proyecto Es una guitarrita Sí, pero es otro tipo Tocan diferente Hay dos chicas O sea, eso le da Otra sonoridad Otro enfoque No tengo caños Claro Como así en el otro proyecto Ese es un tema Porque es muy distintivo Es muy distintivo ¿Tenés ganas de tocar algo? Ya que trajiste guitarra Ya que te hicimos traer Todo esto Toda esta parafernalia Micrófono Todo A ver, espera Bueno ¿Con qué arrancamos? ¿Qué decís? Vamos a tocar Rufián No sé Nunca la tuve con la guitarra Nunca tocaste Rufián Con la guitarra No Fue de los primeros Que conocimos, ¿no? Rufián De tu proyecto solista Si no recuerdo mal Lo teníamos en Maga Exclusivo Claro, exclusivo Mega 98.3 No toco la guitarra En este tema Uy, uy, uy Pero bueno En algún momento La toqué Tu cara rota Nadie sabe Dónde está Aún así No usó nunca el corazón Y sus valores Sé que no podés dormir No podés dormir No podés dormir Sé que no podés Mejor anda Guardando los cubiertos Y ese delantal Que la avaricia Es un pecado capital Chárlalo con la almohada Mandaste a hablar Al buitre que está acá El mismo que después te va a tragar Y sabes que Se va a volver sin nada Alguien que no puso nunca el corazón Y sus valores Eran de cartón Tiende a quedarse solo Ey, rufián Tus malas intenciones Como vienen van Quisiste destrozarlos Como un huracán Y solamente fuiste Un ayubismo Ey, rufián Ey, rufián Ey, rufián Ey, rufián Muy bueno Usted sale bien igual Muy bien Pero pará Decís que no tocas la guitarra En este tema Pero la tenías Dale, Emi Si los acordes Porque lo hice yo Pero no En algún momento Se compuso ese tema Con esa guitarra Con esta guitarra Es durísima la letra Si Se ríe Te reí picante Como puso L Pero es durísima la letra Es una frase peor que la otra No me respondas más Es durísima ¿Cuándo la compusiste el tema? 20-22 Clarísimo A ver, entre lo fantástico Que tiene el tema Es que con la melodía Va llevando una letra Una letra durísima Como dice ayer De una manera amorosa Amable ¿No? La vas llevando Me gusta el contraste Claro No es una canción De protesta Una cosa Que vos digas Vaya afuera A los gritos La vas llevando Amable el tipo Y va tirando Acá Porque en el vivo Y se pone Y como Te lo estoy diciendo Para que te quede claro Bueno, me hace acordar A la de Note ¿No? Este fue el título ahora Dale, la que hemos pasado 50 veces acá Y hemos hablado 80 veces sobre el tema Bueno, nada Que también Eso es No Pero ¿Sabés por qué te decía? No importan Las razones Pero ¿Sabés por qué te decía? Es durísima la letra No quisiera nunca Ser una persona Que me dedique A una canción así Nunca Hay que laburar Para no serlo nunca Pero Porque debe ser Ese momento de catarsis También En tu carrera solista Como encontrar ese espacio Donde largar las cosas Y que También un poco Dejarlas salir ¿No? Y que queden ahí A mí me ayuda un montón Poder hacer canciones Y sacarme cosas Que capaz que de otra manera No Si, buscás De otra manera No sé Hacés terapia O esto Claro Me gustaría ¿Y siempre fue así? Emi Digo, siempre las canciones Te sirvieron No sé Cuando tenías 20 Y ahora que tenés 40 y tantos también Feliz cumpleaños 8 sea de paso Cumpleaños el 28 La gente le puede seguir Diciendo feliz cumpleaños Exactamente Digo, siempre fue así Siempre la música Fue también terapéutica Para vos Sí, mucho Mucho Inclusive Con canciones Que tienen muchos años Y que significaban Otra cosa antes Que ahora las podés reinterpretar Y te podés servir Para otra cosa Eso me pasa seguido Ya se me corrió Ya se me corrió el coágulo Y vino el título De los villanos Me refería a los villanos Bueno Ya se me corrió el coágulo Y me volvió el título Bueno Y al oyente Al oyente Al fanático De la música Y todo le pasa lo mismo La canción Que a los 15 años Te significó algo Muy posiblemente A los 30 Tenga otro significado También Como vos Escuchando música En tu casa Con tu hijo Lo que sea Sí, sí, sí Y está bueno eso Que a veces Te haya significado algo Y resignificar La canción Y alarga la vida De las canciones Además también Y que sobreviva Y que sobreviva Con salud También es bueno Para vos Viste que Muchas veces pasa Que Artig Dice Esto lo compuse A los 20 Ahora no me representa Tanto Deben haber canciones De los primeros discos Que no Que ya no No nos representan O no se pueden resignificar O lo que sea Y esas no se tocan Esas son como Más perecederas Eran como perecederas Claro, sí Es que hay cosas Que no No podés ir cantando Como un adolescente Como un joven De 20 años Y qué cosas de niñez Conservás Que decís Che, en esto sigo Siendo un niño En esto sigo Siendo un joven El sentido del humor Me parece Eso seguro Y el ser apasionado Por lo que hago Desde chicos Lo del sentido del humor El mismo sentido del humor Porque viste Uno se vuelve más viejo Y se pone más cínico también Sí, cada vez más O vos ya lo eras A los 20 No, sí, ya lo eras Tenemos un grupo Que se maneja así Nos decimos las cosas Con humor Ácido Pero bueno Tratando de decirnos todo Pero de esa manera Así que Siempre el humor Está presente En todos los ámbitos Que vemos Y han sobrevivido Así 30 años Así que ahí debe estar La receta también Esta receta ahí también Ya que dijiste Sobrevivir 30 años A mí me gusta un poco Romantizar la idea De por qué una banda Después de 30 años Tiene ganas de seguir Estando juntas Obviamente esto es un laburo Como todos nosotros Hay que ganar Y hay que pagar cosas Y un montón de gente Labura con ustedes No solamente Los músicos Hay toda una estructura Que depende De lo que ustedes hagan Pero quiero Romantizar un poco Esa idea Y por qué una banda Sigue En el caso de ustedes Sigue junta Después de 30 años De la forma en la que lo hacen Mira Lo primero Es el grupo humano Hay un grupo humano Maravilloso Entre los músicos Y toda la gente Que nos rodea Que trabaja con nosotros Y eso hace las cosas Mucho más simples O sea Disfrutamos De Volver a encontrarnos Por más que nos vimos Un mes seguido Hace una semana Y disfrutamos De todos esos códigos Que tenemos internos De conocer lugares juntos Y obviamente La parte musical Nosotros tenemos Siempre lo artístico Por encima De todo lo demás O sea Si bien sabemos Que esto es un trabajo Que es una empresa Porque tenemos Responsabilidades Con la gente Que trabaja con nosotros Con impuestos Cosas que no sabíamos Que nos iban a pasar Cuando empezamos Este Pero Pero trabajamos De lo que queremos Trabajamos Con quienes queremos Y sentimos Un montón de amor A donde vamos Entonces Imagínate Que Cómo vas a Acortar con eso O sea Es imposible Es irrompible Bueno En este caso No pero Viste que Vivimos tiempos De Que todo muy acelerado Sacan mil canciones Me voy a encontrar con tal Y voy a sacar un tema Y la voy a pegar y tal A veces me gusta encontrar Esos espacios donde haya gente Que esté ahí Porque hay cosas que Sobrepasan todas las razones Y es esto El amor La amistad No sé Se vuelven a encontrar Después de una semana Estuvieron tres meses Dando vueltas Y tienen ganas de estar Me gusta pensar En que hay bandas Que están juntas Por eso Es que sí Nuestro caso Es ese Más allá Repito Vivimos de esto Pero lo hacemos Con alegría Tenemos Un ambiente laboral Fantástico ¿No se ha transformado Nunca en un laburo Emi? ¿Todavía? Sí, sí Digo En el sentido de Uy, tengo que hacer esto Para cumplir Claro Tiene un montón De partes tediosas Como lo que contaba hoy De los aeropuertos Tenemos que ir siempre Tres horas antes Para poder despachar Instrumentos Lo hacemos todos juntos Y a veces Es cansador Estamos sin dormir O lo que sea Pero Pero todo vale la pena Este La verdad que no Y mucho más Después de la pandemia Valoramos cualquier Tuvimos dos años Sin tocar Y cuando volvimos Valoramos Hasta lo que no nos gustaba Que era ir a probar sonido Este Ya lo disfrutamos Ir a hacer notas de prensa Exacto Recorrida de medios Exacto Dame un ranking De cinco cosas Que son un embole De ser una estrella de rock No sé si A ver Yo te doy opciones Vos ponés a donde quiera Capaz que no están en las opciones Hacer recorrida de medio Porque hay lanzamiento de disco Hay que promocionar Recorrida de medios Hacer sesión de fotos Para Sesión de fotos Creo que es de las peores ¿Ah sí? Sí Sesión de fotos Y mirá que son todos facheros Un beso de nuestras CM Que están acá Trabajando No Pero es Viste cuando Tenemos que ir Y ponernos así Para las fotos de prensa Para el futuro Eso sí Es un embole Hacer videoclips También Es un buen embole En un momento Le encontramos La vuelta Nos empezamos a divertir Pero Pero también Es tedioso Muchas horas No somos Buenos actores Hay algunos que son Yo estoy recordando No te imaginás Que es muy natural Ustedes con las familias No sé si se divirtieron Capaz que fue un embole Pero Hicimos un asado Era como otro clima ¿No? Estábamos tomando vino Es otra cosa Claro Se puso buena cosa Bueno entonces Hacer sesión de fotos Hacer videoclips Y ronda de prensa también Ronda de prensa también No quiero No, no Pero ya sabemos Bueno chicos Chao Somos muy molestos Te aplauden Te aplauden Te aplauden La primera no Te aplauden la sinceridad La primera siempre está buena Gracias Uri por venir Y después que queda Aeropuertos Y reunirte con contadores Che Hay que pagar Todos estos impuestos Claro no Porque no es solo tocar la guitarrita Uy cuánta gente Sí, sí No igual Yo no me meto en eso No No soy bueno con los números ¿Quién se mete en la banda? Y bueno está Nico Nico Que bueno Que él está A full con todo Lo que es extra musical Porque al tener Una banda numerosa También me imagino Que por ahí aparecen roles ¿No? Alguien que Sí, claro Si le copa Mirar un ex En media hora Decime cuánto me toca Depositame Y ya está Y después hay gente Que por ahí Si le copa el arte No sé Che vamos a hacer esta foto Estuve mirando esto Estuve mirando tendencias Europa No sé qué Hay roles Claro Hay roles que se van definiendo Y que delegas En el que más le gusta Y que le pone Le pone onda eso Claro Exactamente 68220983 Es nuestro Whatsapp Y hay un montón de mensajes Estoy viendo la comunidad en Youtube También que está todo el mundo Preguntando Cuando vas a determinados lugares Bueno Ya vamos a repasar la fecha De lo poco que le queda No te va a gustar En el calendario de este año Después de lo mucho que ha hecho A ver Anote Emi Buen día Buen día Habla Pablo El uruguayo Hincha de ferro Y de peñarol Un abrazo grande al Emi Que también es fanático de peñarol Y espero que el hijo También haya salido Fanático de peñarol Abrazo Aguante No te va a gustar Abrazo grande Ok Está bien Hubo influencia de ese lado Porque por ahí tiene la mamá O tíos o cosas Viste que siempre por ahí Vos faltás y te lo llevan a la cancha Con otra camiseta No, eso no Ok Te aseguraste de acomodar todo eso Te aseguraste de acomodar todo eso Noe, tenemos mensajes también Sí, nuestra comunidad de Youtube Que se expresa Dice Margarita Emi Mi hija te ama Y mi nieta Se llama Josefina Por tu abuela Soy Marga de Moreno Ah, perdón Te queremos contar algo No sé si Ya te lo habíamos dicho Pero nuestra compañera No está reemplazando a Vero Carelli Nuestra compañera Acaba de ser mamá Y le puso Josefina ¿En serio? Así que sí Ahora cada vez que escuchamos esa canción Viste, hablando de resignificar Claro Nos lleva a un bebé que tiene cuatro días ahora En este momento Una beba que tiene cuatro días La abuela tiene 92 años Sí, tiene una diferencia ahí Bien La cantidad de gente que debe haber afuera Dice Araceli ¿Cuándo van a venir a Paraná? Los extraño por acá Pregunta Priscila En nuestra comunidad de Youtube No sé cuándo tienen fecha por ahí Mirá, Marga de Moreno Que también Mi hija te ama Te admira Qué grande Ayer lo prometí y lo trajo Dice Ah, fue tu gestión Ayer Bien Bien Ayer lo había prometido y lo trajo Bien Ayer Gracias por esto Ayer Gracias Ayer Que también viene de Note Es un público Hay público que por ahí no conoce Note Y te va a ver a vos ¿Qué has detectado hasta ahora? Hay una mezcla Me parece Sí Es otro tipo de show No hay pogo Pero está buenísimo Está buenísimo Lo que se genera Las canciones te van llevando por diferentes climas La banda está buenísima Y el público Hay bastante Obviamente que va a ver a la banda Y otro que capaz que le gusta ir a lugares más chicos No hay pogo por ahora Porque viste que después el público hace pogo con cualquier cosa Puede ser Viste, acá hay pogo Hay pogo con el himno Hay pogo con el himno Así que imagínate Este estudio se llama Charlie García Lo sabés Y sabemos que dentro del show tuyo El show de Emi Hay a veces espacio para hacer algo de otras bandas De otros músicos que te han influido a lo largo de tu vida Bueno, de Charlie en el primero que hiciste Que fue tu debut acá en el Vorterix Ahí sonó Charlie Sonó Charlie ¿Te animás a hacer algo? Bueno, también Esta cuando la canto, la canto y no toco la guitarra Pero es mi tema preferido Otro día veniste con un guitarrista Veniste con un guitarrista de tu banda Cero laburar Se levante Estamos en Youtube, ¿eh? Lo pueden ver ahí a Emi Y mañana es el cumple de mi abuela Mañana cumple 92 92 o 93 No, mañana cumple 92 Ay, perdón, igual Qué hermoso que con la edad que tenés Puedes decir tengo abuelas Es hermoso Y que compartís Mi abuela y mi tía abuela son hermanas Viven juntas Mi tía abuela fue la que nos recibió en Uruguay Cuando Cuando ustedes se mudaron Empecé a trabajar allá Ella fue la que nos abrió su casa Así que le debemos un montón también Pero, ¿sos consciente de lo que es poder decir Voy a lo de mi abuela? O sea, es una de las relaciones más sagradas Alucinante Y fabulosas Y para tu hijo tener bisabuela Es maravilloso Porque es el sumun de la malcriadez El bisabuelo es sumun de la malcriadez ¿Qué te hace tu abuela todavía que solo comés ahí? Que solo vas a disfrutar ahí Hay un postre Sí Que se llama panchelato Sí Es familia italiana, por eso se llama así Que es alucinante ¿Pero qué tiene? Lo hace con helado de crema De vainilla, de crema americana Y es una capa de galletitas Las de chocolate Sí Mojadas en oporto Ya dijeron oporto y acá Helado Otra capa de galletitas Chocolate de taza rallado Otra de helado Y arriba Chocolate en taza Ponele Y termina una gira larga Un viaje largo Y avisás, abuela Siempre para mi cumpleaños Ah, para tu cumpleaños Sí Lo convido Y mi hijo le pide también O sea que hubo el 28 Para no convidar No, no, no porque Justo Llegué De una gira O sea, no Este año no ¿Qué dice de todo lo que has logrado? Porque viste que ya las abuelas Sin haber logrado nada Siempre sos una estrella de algo No importa No importa No importa La escuela Una estrella de algo Sos siempre Pero ella te vio crecer en ese Claro Sí, sí, sí Orgullosa Y van las dos a los shows O sea Muy bueno Yo disfruto un montón Que estén ahí Y les encanta ir Bueno, mi abuela de hecho Se llama Vilma Josefina Y no le gustaba Y no le gustaba su segundo nombre Y ahora está orgullosa De su segundo nombre Por la canción O sea O sea que era la abuela Vilma Claro Hasta que vos escribiste Josefina Ella es abuelita Ella es abuelita Ese es como su nombre Su nickname Sí Exacto Abuelita Pero nunca le gustó En todos estos años No le gustó su segundo nombre Y yo dije que está buenísimo ¿Y qué fuiste? Le caíste con la canción Pero se la hiciste Que la cantaste ¿Cómo hiciste? ¿Le mostraste la letra? Me parece que la mandé Al grupo de familia En un audio Sí Ay, qué fuerte Miniano, vos también Soce Así que no vi la letra Soce Alguien que se levantó tranqui Ahora le podés hacer Una al postre Porque recién dijiste Una frase Que es una canción De no te va a gustar Que es Para no convidar Claro Para no convidar No, no convidar No fue en el centenario Después de la pandemia ¿No fue que aplaudimos Todos a tu abuela Que estaba ahí Exacto Ah, vos fuiste Claro Sí Vos fuiste con México Claro, tocaron la canción Y además fue re emocionante Porque ella se paró Y estábamos todos Pero fue ese, ¿no? En el post pandemia Ahora no sé qué pedirle Si pedirle a Josefina O pedirle que toque una de charles No, que haga lo que quiera Pero me parece re lindo Y sobre todo Como mensaje Para los que tienen a su abuela O sus abuelos A quien sea Pero es una relación Muy sagrada O sea Van a pasar miles de años Y uno siempre va a volver A los olores El recuerdo O algo De esa relación ¿Viste? Y hablar Es de las relaciones más sagradas Si es Un buen abuelo O buena abuela Sí, sí, claro Porque como todo Hay de todo Pero cuando Conectás con ellos Es de las relaciones más sanas Y más sagradas Que te tocan ¿Sos el nieto preferido? Sí, claro Sí Pero ¿Cuántos son? Pero no me lo dice Pero ¿Cuántos son? Pará ¿Con cuántos competís? Compito con tres Que están en Estados Unidos Que no juegan No juegan Con tu hermana Y tres que están en Estados Unidos Ah, y tu hermana me da un poco de lástima No, y compito con dos de acá también Uf Sí Pero no, no, no Cuando sirve de pan gelato La porción para vos es la más grande No, es que me lo dé entero Y va para cosas No se conviene Es para no convivir No, no, no 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 Tenés una agenda cargadísima Porque el viernes Estás en Niceto Todavía quedan algunas entradas Por Pass Line El sábado estás en el Teatro De la Universidad De La Matanza Todavía por Tiquetec Creo que quedan algunas entradas Y el domingo estás en La Plata En el Ópera de La Plata Sí O sea que vas Tiene semana full Y el lunes ya vuelvo Para Montevideo Que con la banda Vamos a hacer unas grabaciones Unas cosas que tenemos pendientes Ajá Y después vuelven para la show de fin de año Y ensayar para los Para los Movistar ¿Ensayar? ¿Con la gira que han hecho? Lo que pasa es que vamos a tocar Varios canciones Viejas Ajá Que no Que no estamos tocando seguidas Entonces ¿Tenías edad vos? No De hecho General no tengo mucho dato Pero Viejas ¿Qué tan viejas? ¿Más 15? ¿Más 20? Sí Ya mayores de edad Canciones mayores de edad En Vélez hubo Por eso En Vélez hubo Como son 4 shows Además van a ser todos distintos Vamos a ir cambiando Canciones 4, 5, 6 y 7 de diciembre Creo que quedan algunas entradas para el 4 No parece Después ya está todo agotadísimo Casi nada Casi nada En el Movistar Arena De eso estamos hablando Con No te va a gustar Lo que hablábamos antes Son los 3 shows Que tenés pendientes Este fin de semana Si soy el hombre araño Que señala el otro El meme Va a estar buenísimo Niceto Y también En Niceto dijimos El teatro de la Universidad de La Matanza Y el teatro ópera de La Plata Bueno Por Pass Line Si van a comprar entradas para Niceto Por Ticketek Si van a comprar La Universidad de La Matanza Y por Live Pass Para el Ópera de La Plata Viernes, sábado y domingo Donde esté cerca Lo ves al Emi Emi gracias por haber venido Por favor Gracias por traer la guitarra Gracias por la charla Y por todo lo demás también Gracias por rankearnos ahí En un ranking de cosas favoritas Gracias por no estar primero Gracias por no estar primero en el ranking Estamos terceros Estamos terceros Estamos ahí bien No nos vamos a olvidar De ese momento de mí Emiliano Branciari con nosotros Charlando en todo lo demás también Estás escuchando a Bebe con Tepón